¿Quién nos descubrieron? ¿Quién nos descubrió? La persona que nos están viendo en vivo, en su televisor, teléfono, donde nos están viendo. Ya lo saben. O escuchándonos. Oye, ya vinieron a joder la gente, qué vaina. Ay, Dios mío. Ya llegaron gente aquí a la casa. Bueno, empezaron los ruidos. Este, ¿cómo se llama? Se te fue la concentración de quién nos descubrió. Sí. Cristóbal Colón, según él, descubrió América. Yo te dije a ti que los españoles no van a estar contentos con nosotros. No, yo creo que no. O conmigo. Cuando fuiste de la idea, todo, causa le cae al hombre. O sea, cualquier vaina que los españoles digan, después que nosotros estamos rankeando para allá, es va a ser culpa mía, ok. Gracias a los españoles por tenerlo en sintonía y escucharlo. Sí, muchísimas gracias. México está, México, nosotros estamos pegados en México. En México. Sí, pero en España que nosotros estamos duros. En República Dominicana no nos quieren, parece, porque yo no he visto ninguna banderita todavía. Gracias, tíos. Gracias, tíos. Ahora, lo que yo te iba a decir, gritaba a Colón, ¿qué fue lo que él hizo? Porque yo creo que lo único que fue a Santo Domingo y dijo, miren, amigos, yo les traigo aquí estos espejos y vengo a intercambiárselo por esas cositas amarillas ahí que ustedes tienen. Esa piedra de colores amarillas. Pues sí, y ustedes, los indios me agarraron y miraron y cago en agua y se miraron y dijeron, mierda, me puedo ver. Oh, sí, llévense todo lo que ustedes quieran. Y nos dejaron pobre. Bueno, y él no fue a buscar especies. Eso fue, digo que necesitaba un té y ahí pasó por allá, recogí la canela y la lleva buena y toda esa vaina. Y terminó, terminó fletando la pinta de los niños y la Santa María como si fueran una guagua de una trate. Se fueron con todo el oro. Con todo, se lo llevó Cristóbal Colón. Yo no voy a ocupar a los españoles de eso, yo voy a ocupar a Cristóbal Colón de eso. Quiero decirle a la gente de España. Que nosotros lo queremos mucho, aparte de que estamos hablando mierda de Cristóbal Colón. Necesitamos restituciones, tienen que pagarlo. Ah, ¿verdad que sí? Como los morenos americanos. Como los esclavos de los que trajeron aquí a Estados Unidos. Sí, nosotros necesitamos restitución, así que guaydenme lo mío. Necesitamos millones. Sí. No, Chelito, millones. Exacto. Individualmente. Y oye, y... Ate y perro. Ate y perro quiere. Ate y perro quiere guay. Ate y perro, digo, yo también. Yo también quiero lo mío. Sí. Así que esa vaina de que nosotros vamos a pasar en, ¿cómo es que se llama? En la pinta de la niña de la Santa María. Ellos llegaron allá, digo, muy incógnito. Ey, llegamos aquí. Ey, mira, chamaca. Ellos se lo llevaron a la pinta de la niña de Santa María. Y nosotros lo queremos en euros, en americanos, en pesos. Pero que lleguen. Pero que lleguen. En cualquier clase de moneda que... Que se... A mí no me importa. Yo no quiero oro. Yo no quiero cuarto. Cuarto. Que se pueda gastar. Sí. Mira, nosotros pudiéramos empezar esa vaina de restitución. Creo que sí. Que vamos a tener que implementar eso. Por el engaño a los indios. Por... Le llevaste todo desde otras tierras. Sí. Sí. Y hasta las indias se la llevaron. Nos dejaron entonces hasta la morena fea. No. Nosotros no lo van a querer después de esto. Ellos van a decir... Van a sentarse... Es verdad. Si tenemos que darle dinero a los dominicanos. Ellos también. Ellos lo van a pensar después de esto. Van a decir... Jamás en la vida podemos mandar... Bueno, ya no hay colonia. Ya, ya no hay manada. ¿Qué imagínate? Eh, de... Yo quiero mi... Mira, tú fuiste que me pusiste a pensar en eso. Yo quiero mi restitución. Claro. Sí. Si no, ellos te hubieran muchísimo cuarto. Si no hubieras sido por el ladrón de Colón. Imagínate. Éramos ricos. Fuimos. Fuimos ricos. Fuimos. Bueno, yo no tuve en ese tiempo. Porque se lo llevaron. Por eso no te dejaron nada. Porque te hubiera tocado. Hubiera sido rico de cuna. Mis ancestros. Sí. Sí. Quedaron completamente... Detrozados. En una pobreza. Sí. Ellos quedaron totalmente detronados. ¿Lo detronaron? Sí. Ellos se quedaron pensando. Pensaron que ellos iban a tener dinero. Ahí van a pasar unas paticas ahora. Que me van a hacer en cojones corriendo por ahí. Pero está bien. Yo me imagino que Caonabo seguro no estaba muy contento. No, pero fue parte de... Pero él era jefe de tribu. Sí, no. Yo creo que yo me acuerdo que era jefe de tribu. Y seguro que Caonabo seguro como con 800 libras. Y era un espejo de eso de lo que hacían ver a la gente flaco así. Eh, coño, miento. Yo me veo guín. Qué elegante. Qué elegante. Sí, llévate toda la piedrecita amarilla esa que son más duras que el diablo. No encontramos qué hacer con ella. Llévatela toda. No encontramos qué hacer con ella. ¿Cuántos fletes que tú quieres? Ok. Ayúdenlo. Ayúdenlo. Que él nos va a ayudar a nosotros a desmoronar la piedrecita esa para que se la lleven. Sí. Sí. Y entonces nos dejaron a nosotros de cuartado. De cuartado pobre y sin nada. Mierda, mien. Si hubiéramos, si los dominicanos hubiéramos estado vivos. ¿En aquel entonces? En aquel entonces eso no hubiera pasado. No. Le hubieran dicho, Colón, tú vas a tener que hacer algo mejor que eso, loco. Nada más nos llamaban a la española. Sí. Le hubieran dicho, hey, tío, tráigase par de mujeres de allá para refinar la raza. Ellos vinieron de España y nosotros de la española. Es como que si ya está aquí, vamos a acabar con ellos. Si usted te quiere que sea un kit de cambio. Estamos abiertos, pero no nos van a llevar la cosita amarilla esa. Nosotros descubrimos qué es eso. Nosotros sabemos qué hacer con él. Sí. Tenemos varias ideas. Y estamos pensando en poner una joyería pronto. Por ahí abajo, cerca de los Minas, estamos pensando en poner una joyería. Así que déjese de eso, compay. Ya nosotros tenemos el mapa entero hecho. ¿Dónde es que van a dar la joyería y esa vaina? Nosotros tenemos el mapa dividido en regiones y en pueblos y todo. Sí. Y hubieran mandado a Colón vacío para atrás. No, no. Ellos aprovecharon de nuestra inocencia. Tú ves cómo llegan los camioncitos, los Daihatsu en Santo Domingo, que llegan así mirados. Cuando llegan cargados de plata. Así llegaron las niñas, las pinturas de Santa María, para atrás de paña, casi hundiéndose de un lado. Esa gente sacaron toda la isla que yo iba. Cada vez que la ola venía y se rodaba todo el oro y la niña, mirada de un lado, que no encontraba para dónde coger. Y sabemos dónde tienen el oro de nosotros. ¿Quién? Lo tienen en el Vaticano allá guardado. Está ahí el dinero de nosotros. Eso de nosotros. Bueno, yo no voy a especular. Lo tienen guardado allá abajo en el vest, man. Seguro van allá abajo. Mire, tío, todas las risquedas de nosotros. Y el Vaticano activado hasta el techo de oro. Y nosotros en Santo Domingo pasamos todo. Yo no lo trajo. No, no, no está cabrón eso. Bueno, yo quiero restitución. Va a ver qué pone Don Paese. Este tema se va a tener que llamar la restitución de República Dominicana. Sí. Sí, pues, puede ser que yo sea rico y tú también. Y no lo sabíamos. Y por eso yo estoy pobre y jodido. Y aquí en los Estados Unidos, ¿no? Yo me voy a ir para España, entonces, a reclamar lo mío. Allá está lo de nosotros. Allá está desde 1942. Allá está lo de nosotros. Bien guardado. Mierda, Colón. Te pasate, papá. Traernos lo de nosotros, lo queremos de vuelta. Ya. Y con interés. No está bien. No, 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 con interés. Que paguen con interés y todo. Bueno. Por lo menos que paguen interés mientras tanto. Que vayan adelante con algo. Sí. Que vayan adelante con algo. Vayan dándonos la restitución de mis ancestros, mis antepasados y todo el mundo. Y me la pasen a mí para yo empezar a distribuir. Para empezar con algo, claro. Sí. Para cuidar a los muchachos de nosotros. Claro. Para yo empezar a distribuir lo que le tocaba a todo el mundo. Sí. El que está bueno, el que ya se fue, ya se fue. No toque lo de ellos también. Sí. No, pero yo lo que quiero decir es que ya yo no puedo ir a llevarse y enterrarlo con ellos. Nosotros sabemos qué hacer con ellos. Exacto. Yo nada más puedo, de ahí va adelante a los que son familiares de esa persona, de ahí ayudarlos. Pero yo sí quiero mi restitución, ya yo sí lo estoy pensando bien. Es más, sí, yo quiero lo mío, coño. Yo te dije, yo te lo dije. ¿Qué tienen que...? Mi cuarto. Yo quiero mi chelito. Y en vida, lo queremos ahora. Sí, no, no diga, ay no, eso se va a llevar, diga, cien años. No, 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 no. Mínimo, bueno, máximo, mejor dicho, en cinco años yo quiero mi cuarto. Tú sabes cómo aquí en Estados Unidos hay unas reservaciones de los indios que el gobierno les paga a ellos. Sí, pues las matanzas y todo lo que hicieron los antepasados de los que venían de los blancoamericanos. Entonces nosotros debería tocarnos lo mismo. Tocarlo de nosotros. Nosotros pudiéramos llevar eso a la corte. Claro. Y decirle, mire ese abuso que cometió Colón de llevarse esos tres barcos, jactos de oro. No una vez, varias veces. Bueno, él no encontraba ni cómo llegué a España después que arrancó de Santo Domingo. Él llegó de hila en hila. Y le iba acumulando Puerto Rico. Porque eso es el nombre, Puerto Rico. No, pero espérate. Él, eh, eh, dime tú, ¿cómo ellos navegaban en aquel entonces? Si casi no sabían. Él llegó por equivocación a la mayoría de lugares. Sí. Entonces, si tú llegas por equivocación a la mayoría de lugares, como cuando llegaron a Plymouth. Los indios ahí, Eddie, que descubrimos esta tierra. Y los indios los miraban ahí. Oye, loco, nosotros estamos aquí abajo. ¿Tú no nos ves? Nosotros descubrimos esto hace muchísimo tiempo. Porque nos descubrieron aquí, estamos nosotros. Sí, ya nosotros teníamos tiempo, papá, que llegamos aquí. ¿Qué es lo que tú crees que tú descubriste? No, no te va a llevar a esta tierra de nosotros. Bueno, ellos van a tener que restituir. Mira, tú me metiste esa vaina en la cabeza, ahora yo quiero restitución. ¿Tú te dicen si les van a dar a los americanos de aquí? Eso dicen, pero eso no se sabe todavía. ¿Qué les van a dar? Bueno, pues si les van a dar, vamos a pintarnos de negro. ¿Qué tenemos? En el día de hoy, nos vamos haciendo la prueba. No, pero no, parecemos. No, tenemos la sangre. Cada vez que yo les digo a una gente, yo soy dominicano, ellos me dicen, pero tú no eres moreno. Digo yo, es que yo soy de los descendientes españoles. Otra clase de indios. Sí. No, el indio son ellos que no saben, ellos no saben, ellos no saben nada de historia. Aquí, oye, yo he conocido muy pocos americanos que saben de historia aquí. Por eso es que quieren borrar la historia, acomodar el lugar, para que nosotros no pidamos lo que no pertenece. Ah, mira, hablando de eso, tú no miraste que a un señor puertorriqueño no le querían rentar un carro en Hertz, porque su staff, la gente que trabaja para Hertz, no tan, ¿cómo se dice eso? No saben que los puertorriqueños son americanos. Ahora esa gente tienen un lío del diablo. Wow. Sí. Sí. Hablando de todo, yo sé que me estoy, pero tiene todo que ver con que los americanos colonizaron básicamente a Puerto Rico y que los americanos mismos no saben que los puertorriqueños son americanos. Son americanos. Nosotros somos españoles entonces, porque ellos fueron allá y cogieron todo, entonces ellos deberían de decir que nosotros somos españoles, nada más no dominicanos. Éramos colonia. Sí, pero nos soltaron desde que se llevaron todo. Hasta que se llevaron todo. Vamos a hacer este asalto. Mientras tanto, ellos son de nosotros. Sí, ya no nos deben nada a veces en ellos. Sí. Quédense con la tierra, llámenle patria. Sí. Y adiós. Exacto. Y ahí nos vemos. Ustedes son de nosotros. Sí. Mientras estemos aquí. Sí. Cuando se acabe. Cuando saquemos la isla, no tenemos nada que ver. Eso es casi como mi matrimonio. Sí. Después que yo me lleve todo. Se acabó los beneficios. Adiós. La gente, nosotros estamos en el 35 en España, ahora vamos a caer en el número un millón. Vamos a decir, hey, hay dos tipos que quieren restitución, quieren dinero ellos. Vamos a ver cómo vamos a resolver este problema. No. Y no, y se atreven a mandarnos la restitución a nosotros. Ahorita tú vas a recibir. Un email. Queridos locos. Le estamos dando este dinero, pero necesitamos que bajen ese programa. Por la siguiente razón de que no quiero que nadie más sepa lo que pasó. Exacto. Ustedes están, ustedes están, este, poniéndonos nosotros en una posición muy apretada, donde tendríamos que pagarle a cada dominicano por lo que le pasó. Y a nosotros no nos conviene. Ustedes quitan el temita de eso y lo vamos a mandar tanto. Yo les digo, el tema se queda hasta que ustedes empiecen a mandar. Van a empezar a mandar por mucho tiempo. Lo primero que yo pienso, ¿cuánto es que cuesta el Ferrari que a mí me junta? Ok. Todavía te faltan 100 mil. ¿Para que me lo manden? Te estoy diciendo, ahí los españoles van a mirar a ver a esos desgraciados tíos. Les teníamos cariño, pero ya son malditos. Esos son dos locos, de verdad. Sí. Son dos locos que pueden causar una revuelta contra nosotros. No, no creo, no creo que nos van a dejar de querer. Ellos nos quieren como quieran, aunque nos paguen. Sí, exacto. La restitución va ahí. Eso no es así. Y obligados nos van a tener que querer ahora. Sí, pues yo soy dominicano, yo tengo como probar que yo soy dominicano. Ay, papá, que sí tengo como probar, ya tú sabes. Con razón es que yo he sido pobre todo el tiempo. Si fue que Colón arrastró con todo. Fue que te llevan lo tuyo y lo mío. Llego como hipólito. Y el palito acabó con todo. Así mismo llegó el Colón. Y tú, coño, pero ahora lo que yo no puedo pensar es, ¿cómo hizo eso con tres baiquitos? Hay que pasear mucho, pues la república, pues llevarse los tres baiquitos llenos. No sé. Y las veces que se volvió. Pero es que no, ¿cómo ahí volvió? Ahí no volvió jamás. Sí, ellos volvieron. Bueno, de suerte tal vez llegaron ellos. Porque acuérdate que ellos estaban usando Puerto Rico como puente. Ellos recogían, iban a Puerto Rico para traer para adelante y después se llevaron todo. Bueno, yo no sé. Yo tengo mi duda. Que no paguen y ya. Ya, eso es lo único importante. Eso es lo importante. Paguen y hagan lo que ustedes quieran después de ir para allá. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo mientras mis chelitos lleguen mensualmente, yo no tengo nada que ver. Ellos creían que se iban a salir con los pejitos. Pero es lo que te digo. Es que se me hace muy imposible que se haya podido llevar tantas riquezas de Santo Domingo. Después de que la república es tan grande. Imagínate. Dime tú. Lo que te digo. ¿Cuántos viajes tuvo que haber dado? Ahí hubo manos metidas. Bueno. Y hubieron manos dominicanas también que metieron manos ahí. Los mismos dominicanos se llevaron parte. Sí, ayudaron. Si tú no llevas a Pepeña, nosotros resolvemos el reto. Y ellos, sí, dale. Te vamos a llevar. Tú vas a hacer un polizonte ahí. Te vamos a llevar entre la tripulación. Y tú nada más di lo que yo diga. Y ya. Le vamos a dejar el pejito y le vamos a dejar uno de colores aquí. Para que la raza vaya cambiando. Y después la vamos a mandar a los franceses. Esa fue la... Sí, los franceses vinieron ahí y nos metieron a los blanquitos tropicales. Y dijeron, allá al oro. Oui, oui. Sí. Y nos vinieron y nos trajeron a los rubitos tropicales. Y nos lo instalaron en el otro pedacito de la isla. Yo todavía... Yo voy a tener que volver para atrás en Litoria. Porque yo no me acuerdo de Litoria. Bien, cómo fue que los rubitos tropicales terminaron. Sí, porque era una sola isla. Era una sola. Y la dividieron. Los franceses llegaron. Y los españoles ya hicieron un regulú ahí. No sé qué hicieron. Sí. Y ellos dijeron, vamos a dejarlo aquí. Porque es que llevárnoslo para atrás otra vez con todo lo que nos estamos robando. No nos conviene. Vamos a dejárselo aquí a esta gente de colores. De garantía. Y de que vamos a volver para atrás. Sí. Y nosotros... En paz de meses. Vuelvemos a recoger. Y los llamamos y vivieron. Y la gente de la atención tiene que ir también pedirlos de ustedes. Porque se lo llevaron la riqueza. Ah, pero eso tienen ellos que pedírselo a French. En Francia, sí. Ajá. Ellos tienen que decirle a los franceses. Decirle, mira, los chelitos míos. ¿Dónde estás? El engaño que ustedes nos trajeron para acá. Claro. Ya estamos despiertos. O sea, que lo que tú quieres decir es que nosotros, entre lo que son los africanos y nosotros los dominicanos, somos unos pendejos. Sí, nos cavaron. Nos dieron gata con el cubo del agua. Los tainos no saben nada. Vamos a quitarle todo. Diablo, loco. Qué chapearon. Qué chapearon. Nos chapearon. Feo. Feo, feo, feo. Eso fue. Gata por aquí, gata por allá. Y ellos terminaron con los beneficios, ¿no? Acabaron con todo. No, yo no quiero beneficios así, ¿no? Vamos para allá pronto a buscarlo de nosotros. Sí, yo estoy loco por ir para España. A buscarlo de nosotros. Ya no de vacaciones. Yo voy a recoger. Yo voy a tocar puertas allá. A tocar puertas de banco. Eh, ¿aquí está mi cuarto? ¿Dónde están los millones míos aquí? Allá van a salir las noticias. Han llegado unos dominicanos locos a recoger su dinero. Reclamando riquezas. Reclamando riquezas de España. Sí. Mmm. Bueno. Y yo voy a decir, todo esto es mío. Sí. Esta casa era de Colón. Esta casa me pertenece a mí también. A Balaguez yo no le... Yo no, no... Nosotros no hicimos trato con nadie. No, pero que yo no voy con lo que hizo Balaguez, ¿no? Hacerle faro a Colón. No, ok. Ahí hay muchos billones guardados. Para hacer ese faro. Esa vaina es grande. Ahí es que vamos a guardar todos los charitos que vamos a traer de allá para acá. No, se los roban que era todo el domingo. El domingo van y saquean que hay faro. Ese va a ser el banco de Colón. Ahí va a todo el mundo a buscar los de ellos. El faro van y los... Si ellos hubieran pensado esto, lo que tú y yo estamos pensando, no lo hubieran hecho. No, la... ¿Te pedís restitución? Sí, no. No, espérate, aquí no lo vamos a hacer nada. Ellos tienen que pagarnos a nosotros. Ya, si se jodía esta vaina, pedirnos otra restitución. Claro, no la vamos a pedir. Hay que pedirla. Todos los dominicanos ya saben. Hay que pedir restituciones. Ay, mía. ¿Tú te imaginas que eso... Que eso haga retracción? Ay, Dios. Y después somos tú y yo locos y pables de esta vaina. En algún lado tienes que empezar. Sí, y Colón no va a poder decir ni media palabra, porque él no va a poder decir, fui yo, nomás que me lo llevé todo. Está escrito en la historia y ya no se puede borrar. Ah, bueno. Ya, yo no lo voy a defender, yo quiero mi cuarto. O sea, tú ya pasó. Sí, ya pasó. No, no terminó de pasar. De lo que se lo llevaron. No me han dado mi vaina. No, no va a pasar hasta que no den los chelitos. Yo tengo estas tripas que están sonando, como si hubiera una revolución. Por la revolución catrística. Wow. Qué revolución tengo yo en el estómago, santísimo Dios. Vamos a dejárselo ahí, con los chelitos. Sí. Yo espero... Para que tú le eches agua a tu tripa. Que empiecen a tantear. Y que vayan contando que hay muchos pesos, hay muchos millones ahí. Hay muchos, muchos. Somos muchos. Sí. Las familias tú y yo son como mí. Sí, somos muchos. Bueno. Papá. Bueno, pues a mí ya sé que todo este tema aquí también. Esto es una prueba de el loco y yo en Vibola. Y ya saben, pueden dejar comentarios porque voy a estar en YouTube. Pueden compartirle contenido con los demás compañeros españoles que queremos el dinero. Yo tengo miedo de poner esta vaina en YouTube ahora. Pónganlo donde sea, que nos van a pagar. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este último tema de hoy. Nada, muchas gracias. Espero que... Ya me ha llegado el corazón a todos nuestros amigos españoles. Y nada, espero que sigan disfrutando ahí de estos temas, de estas loqueras. Perdónen, tenemos hambre, sueño. Como dice Quisín y Yandela, hambre y sueño es lo que tienen. Y esperamos otra vez muchos temas mejores. Ya saben, que vengan con intereses. Buenas noches. Hablamos luego. Acúrdense. Acúrdense.